...sobre las comisiones de trabajo por Culiacán, maestro. Bueno, ahorita andamos en gestión, estamos esperando una reunión de nomenclatura para tratar, tenemos el interés de gestionar un monumento al policía. Es algo que se ha olvidado y es un personaje que merece un reconocimiento y una participación en la sociedad para un cambio de imagen porque todos creemos que la mayoría de los policías actúan mal y estamos equivocados. La mayoría de los elementos de seguridad son buenos, son muy trabajadores, trabajan de más y creo que merecen un monumento más a los elementos que han caído en su deber y ese es el interés que tenemos ahorita en la acción social. Esa gestión la estamos haciendo en estos momentos. Estamos esperando una reunión de concertación, perdón, de nomenclatura para poder autorizar la gestión ante el cabildo de esa obra, que es el monumento al policía. Sin duda será un reconocimiento, será a la labor de los cuerpos de policía municipal. Así es. Que son los que dan la cara en la cuestión de proteger los programas de seguridad. Así es y queremos que haya una base donde se vayan poniendo placas de los elementos caídos en su deber para que se recuerden y que la sociedad vea que sí tenemos héroes anónimos que se pueden reconocer por su servicio. Bueno, pues es el testimonio desde el Ayuntamiento de Culiacán en voz del regidor de PANAL, profesor Raúl Gasca Cervantes, para Agencia de Noticias.